Bienvenidos hermanos de Virgo a Amore e Pelata. El mensaje hermanos, el mensaje de esta semana o de esta tirada es hay un mundo muy, 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 muy grande hermanos, con muchísima, muchísima gente. Hay que atraer y hay que rodearnos de gente positiva que nos levanta, que nos llama a saludarnos, no nomás cuando necesitan feria o cuando necesitan que les den un raite o, ¿verdad? Hay que rodearnos de gente que no nomás quieren exprimir, ¿ok? Muy bien. Y hay un mundo muy grande, no hay que dejar que una o dos personas tomen propiedad de nuestra paz, hermanos y hermanas. Así es, que no hay que dejar que cualquier idiota, pendejo, tome posesión de nuestra paz, de nuestra felicidad. ¡Amén! ¡Uuuh! ¡Qué bonito es lo bonito! Muy bien. Un momento, Adam. Saluda, saluda. Es de mañana acá donde estoy y está lloviendo y se oye tan precioso. Precioso, de verás que, como ven, mi campanita que me compre en alemán, y está el rubro y le da la vuelta. Bueno. Muy bien, vamos, ¿qué tenemos para mis hermanos de Virgo este febrero llovioso? Gracias, Padre Santo. ¡Amén! Muy bien, vamos a ver qué tenemos para mis hermanos de Virgo este febrero. Voy a tratar, hermanos, y no se me enfogonen, no se me enojen, no hay que ser desrespetuosos, somos todos... Voy a hacer, tratar de hacer videos semanales en inglés y en español, así de que no se me enfogonen. Hay que estar agradecidos, muy agradecidos. Muy bien. Y aquí damos inicio, se ve y se corre, se ve y se corre, hermanos, con tu primer mensaje, que es hay que comunicarnos, hay que verbalizar lo que deseamos, hermanos, hay que dar a saber nuestros sentimientos, hay que dar a saber... No te pueden ofrecer trabajo, hermanos, si no llenas la aplicación. Si no saben que andas buscando chamba, no te pueden ofrecer chamba. Así es de que hay que llenar los datos adecuados, hay que llenar las aplicaciones adecuadas para llegar a tener esas metas, esos sueños que tenemos, hermanos. Muy bien, y continuamos con un cambio, pero un cambio, siento que algunos de ustedes van a cambiar de hogar, van a cambiar de trabajo, van a cambiar de estado. Así es de que algunos de ustedes están haciendo cambios grandes en su vida que los está llevando hacia el sol, hacia la claridad, hacia la felicidad, hermanos. Y aquí nuevos principios. Algunos de ustedes a lo mejor van a procrear, pero definitivamente que los niños son una gran parte de tu vida, de tu decisión. Y continuamos, hermanos, con el mensajito de los angelitos. Este mensaje nos da una idea de lo que se va a tratar la tirada en general. ¿Qué tenemos para mis hermanos de Virgo? Febrero es el mes del amor. ¿Qué tenemos para mis hermanos de Virgo? En este mes del amor. Y aquí tu mensaje, Virgo. Vamos a ver, tu mensajito de estas bellas cartas de los angelitos. Digan, qué chulas. Tu mensaje es el 10 de pensamiento. La situación que te ha estado molestando viene a su final. Y puedes respirar de felicidad. Con estos tiempos tan difíciles atrás de ti, ya puedes mover hacia el frente. Es muy importante dejar ir el pasado completamente, hermanos. Así es de que el pasado pisado, el pasado pisado, huevo, huevo, para poder aceptar los regalos y las posibilidades que tenemos en el presente. Dice, alguien en tu vida puede ser libre, puede estar libre, puede estar finalmente libre de sus adicciones o codependencias. ¡Qué bonito, qué bonito! Así es de que definitivamente que nuevos cambios, mucha positividad, el pasado pisado, hermanos, para poder abrazar y aceptar y saborear los regalos que tenemos en el día de hoy. El presente, el today, ¿ok? Muy bien, vamos a ver qué tenemos para clarificar estos mensajes maravillosos. De que tienes que llenar los datos, leer los documentos completos antes de firmarlos, hermanos de Virgo. Muy bien, y vamos a clarificar con estas bellas cartas que me compré ahí en Alemania. También, hermanos, de verdad que estoy muy bendecida de ver un poquito de las maravillas que crea mi Padre Santo. Muy bien, vamos a ver qué tenemos para mis hermanos de Virgo este febrero 2022. Vamos a ver qué tenemos para mis amigos. En estos nuevos principios tenemos la rueda de la fortuna y alguien que te quiere sabotear, que alguien no quiere que lleguen hacia ti tus bendiciones, hermanos de Virgo. Pero desafortunadamente, que se chupen el dedo. Lo que es tuyo es tuyo. Nuevos principios con mucha abundancia, hermanos de Virgo. Y no dejes que alguien te diga que no puedes y que no puedes. Sí se puede. No le hagas caso a la sociedad, a las personas negativas que te dicen que no puedes. Tienes que ser firme en tus nuevos principios que te van a traer mucha abundancia, hermanos de Virgo. Muy bien. Y aquí nuevos principios. Definitivamente que tienes la llave. Tienes la llave de salirte a la hora que tú quieras, hermanos de Virgo. Así es de que el pasado pisado y hay que tomar con valentía el día diariamente con positividad y con una sonrisa. ¡Colgarte! Definitivamente tenemos todas las llaves de nuestra felicidad, hermanos. La felicidad no viene de afuera. Bueno, definitivamente la salud es muy importante. Pero nadie nos puede hacer felices, hermanos, si nosotros no nos amamos, no nos respetamos, no nos valoramos como debemos. Así es de que hay que hacernos nosotros mismos nuestro número uno, nuestro number one fan. Y así mismo vas a ver que tu alrededor va a cambiar positivamente. Y hay que definitivamente que va a haber cambios, hermanos. Definitivamente que va a haber, vas a cambiar tu casa, tu trabajo, vas a viajar, que te va a traer mucha felicidad, mucha abundancia. El sol, hermanos, es la carta más feliz del tarot. Así es de que definitivamente estás tomando las tiendas, estás tomando acción hacia tus sueños, hacia tu felicidad, hacia tu prosperidad. Así es de que, qué bonito es lo bonito, eh. Muy bien. Ahora continuamos con la clarificación, hermanos. ¿Qué tenemos para mis hermanos de, digo, este febrero 20, 22? Sí, que, hermanos, se pasan los años de boletín. Y aquí, ¿qué tenemos para mis hermanos de Virgo? ¿Qué es lo que tenemos para mis hermanos de Virgo en este febrero? ¡Uh, uh, uh, uh! Muy bendecidos, hermanos. Quiero mandar un abrazo, un beso para todos mis hermanos en Argentina, en Chile, en Brasil, en México, en Perú, en Bolivia, en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Italia, en Alemania, en Puerto Rico. Los quiero mucho a todos, que Dios me los bendiga. Y no se me enojen, los quiero mucho a todos. Y aquí, en nuevos principios, hermanos, nuevos principios, la templaz, balance, balance, balance. Y estás tomando el mundo en tus manos, hermanos. Sabes, Virgo, que todo lo puedes hacer. Que tienes toda la herramienta, todo el balance, toda la paz para adquirir esa felicidad, esa unión, esa felicidad que viene con mucha dedicación, con muchas monedas y con mucha verdad. Así es de largo plazo. Definitivamente estás vibrando muy alto, estás viendo el mundo de color de rosa y así mismo lo es, hermanos. Así mismo lo es. Qué bonito es, lo bonito. Así mismo lo es. Y aquí el dos de copas, hermanos. Vean nomás qué cosas tan preciosas. Vean nomás esa carta que dos personas unidas como entrelazadas, entre las ramas de los árboles. Son dos árboles, ¿me entienden? Qué bonito estas cartas. El dos de copas con la estrella, hermanos. Todo lo que le pidas al universo, todo lo que le has manifestado a nuestro Padre Santo se te va a conceder. Vean nomás. Estas cartas están preciosas. Vean nomás. Qué chuladas. Muy bien. Así es de que definí. Y el sol también. Aquí está el sol. Definitivamente que todo lo que le has pedido al universo, ese amor verdadero, se te va a conceder, hermanos. Qué bonito es, lo bonito. Y continuamos con los mensajes, hermanos, para casi cerrar esta tirada. Vamos a ver qué tenemos para mis hermanos. Y lo que tenemos. Qué es lo que nuestros angelitos te quieren dar a saber, Virgo. Y aquí tu mensaje de estas lindas y bellas cartas, Virgo, es amistad. Hay que salir a conocernos, hay que dedicar tiempo con amistades, con potenciales, para poder conocernos y saber qué son sus intenciones, si tienen las mismas ideas o morales que nosotros. Entonces sí es de que hay que exponernos, hermanos, a lugares que nos atraen porque así mismo es donde vamos, ahí mismo es donde vamos a conocer a gente que tiene los mismos ideales y ojalá y también morales, ¿verdad? Porque está cabrón. Muy bien, vamos a finalizar con broche de oro para mis hermanos de Virgo, que es lo que las fortune cookies te quieren dar a saber en este febrero. Y aquí tu mensaje de estas bellas cartas, hermanos de Virgo, vean qué chulada, estoy tan bendecida. Tu mensaje es perseverancia, perseverancia. Puedes sentirte un poquito que no estás avanzando, pero la maravilla es que todos los cambios están en el frente. Así es de que vienen muchos cambios, vienen muchos cambios, muchos nuevos principios. Y no hay que, hay que seguir con la perseverancia. Hay que seguir hacia nuestras metas, hacia nuestros sueños, para poder recibir el sol, ese amor verdadero, esa abundancia. Que todos los virgos del mundo se merecen, amén. Muchísimas gracias y bendiciones, hermanos. Suscríbanse y compartan, los quiero mucho. Bendiciones.